Hola yo soy Charly y bienvenidos a The Primer Express, donde en un minuto o en un poco más estaremos conociendo los números que nos dejó la jornada número 10 del clausura 2023. Comenzamos con los resultados que nos dejó esta jornada. Alianza empató a 1 ante Dragón, Cocoro cayó 4 goles por 1 ante Chalatenango, Águila ganó 4 goles por 0 ante el Atlético Marte, Santa Tecla y Firpo empataron a 0, Metapan ganó 1 gol por 0 ante Club Deportivo Faz, 11 Deportivo y Platense empataron a 1 gol. A continuación repasaremos las tablas de posiciones, tanto la general como la acumulada, luego de la jornada número 10. De esta manera se encuentra la tabla general, en el primer lugar Águila con 21 puntos, seguido muy de cerca por Alianza en el segundo lugar con 20 puntos. Y de esta manera se encuentra la tabla acumulada, prestandole atención a los últimos 4 lugares, en el noveno lugar Santa Tecla con 22, en el décimo lugar Marte con 20, en el onceavo Firpo con 18 y de último lugar Chalatenango con 13 puntos. Y la jornada número 10 del clausura nos dejó con la cantidad de 14 goles anotados, 7 de esos 14 fueron anotados por jugadores del Salvador y los otros 7 por jugadores del extranjero, esto nos deja con un promedio de 2 goles por juego, el máximo goleador luego de la jornada número 10 es Jomal Williams del once Deportivo con 7 goles. Y en la jornada número 10 del clausura se mostraron 29 cartulinas amarillas y 2 cartulinas rojas. Y estos serán los juegos de la jornada número 11 del clausura 2023, la jornada que estará cerrando la primera vuelta de este torneo. Los dos primeros juegos se estarán llevando a cabo el sábado 18 y los 4 juegos restantes el domingo 19 de marzo. Y estos fueron los números que nos dejó la jornada número 10 del clausura 2023, goles, cartulinas y las tablas de posiciones. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como charly07sb y suscribirte al canal de YouTube para más contenido de la primera división. Nos vemos hasta la próxima en The Primera Express y recuerda siempre que nunca nos falten los goles.